Buenas noches. Hemos vuelto. Después de unas largas vacaciones. Merecidas. Merecidísimas. Merecidísimas vacaciones. Contexto, después del work and travel, bueno, durante el work and travel, nosotros queríamos irnos de viaje como premio. Claro, queríamos planar un viaje, pero ya desde antes, incluso de work and travel, siempre habíamos querido hacer un crucero juntos. Sí. Teníamos un crucero planeado, pero el COVID nos arruinó ese plan, y decidimos en este work and travel pasado, en febrero, hacer un crucero. Pero buscábamos, o sea, siempre como que buscábamos, buscábamos, y salía carísimo lo que más nos importaba el tema de las bebidas. Que esté todo incluido y en verdad no tener que preocuparnos de nada, literalmente. Porque son siete, ocho días en un barco, y siempre era caro. O sea, era carísimo, 1.800 dólares, 2.000 dólares, 1.600 dólares. De hecho, encontramos uno con Norwegian, que estaba barato, pero por pensarla mucho, empezó a subir, empezó a subir, y subió, y fue. Sí. Entonces buscamos en Google como que cruceros, y vimos este, que es en el que nos hemos ido, que es MSC, que los destinos eran muy parecidos a los de Norwegian, con los que queríamos ir, ¿no? Entonces reservamos el crucero, compramos el pasaje, era nuestro pasaje ida, y el mismo día embarcábamos al crucero, ocho días del crucero, y volvíamos a Lima el día siguiente. De la desembarcación. De la desembarcación. Que los pasajes los compramos separados. Sí. O compramos el crucero, después compramos el pasaje de ida, y después volvamos el pasaje de vuelta. Sí, porque compramos el pasaje de ida en la página de Sky Perú, y la vuelta en la página de Sky Estados Unidos. Y salía mucho más barato comprarlo así, que comprarlo ida y vuelta en el Sky Perú, o ida y vuelta en el Sky de Estados Unidos. Es una locura, en verdad. Eso para que también lo tengan en cuenta. Y bueno, al final, ¿qué pasó? Bueno, nosotros teníamos planeado ese viaje que eran nueve días, nueve días, pero ya acercamos a la fecha que yo, o sea, yo te dije, ¿qué tal si nos vamos una semana antes? ¿Cuándo saldrá el cambio? ¿100 dólares? ¿150 dólares? Y justo era por Semana Santa, entonces no teníamos planes. Semana Santa 28 de julio. 28 de julio, que es el día de la independencia en Perú. Y yo quería irnos, quería que nos vayamos una semana antes, para estar una semana en Fort Lauderdale. Como tranqui. Yendo a la playa, o a hacer compras, comprar una cosa, de repente voy al crucero, comprar ropa. Estar con nuestra familia ya también. Yo me acuerdo cuando compramos el crucero, o sea, cuando recién lo pagamos, yo dije, no tengo ropa. ¿Cómo compro? Porque llegamos, o sea, nuestro viaje programado era llegar el domingo, a las siete de la mañana llegábamos a Miami, y a las, a la una de la tarde teníamos que estar en el puerto. Entonces no ibas a tener tiempo. ¿Qué hacías? ¿La pide por Amazon? ¿Ibas a ir más caro? Entonces, pensando todo en eso, este, dije, yo te dije, ¿no? Vamos a, vamos una semana antes, vacaciones, playita, shopping. Sí, y para esto yo no tenía acceso a mi correo electrónico, que es donde, que es el correo electrónico que yo puse para comprar Sky. Entonces no me habían llegado los mails, y ¿qué había pasado? Resulta que Sky había cambiado sus horarios. El horario de nuestro vuelo. El itinerario. El horario de nuestro vuelo. Entonces teníamos opción a un cambio gratis, sorprendentemente. O sea, la forma, la forma como nos, como nos lo enteramos fue, fue bien loco, porque queríamos cambiar, buscamos el cambio, y creo que no se podía, no nos dejaba cambiar. No, salía muy caro también, salía como trescientos dólares. No nos dejaba, no nos dejaba la opción. Entonces tú hablaste con el agente. Claro, pedí a gente. Pediste hablar con el chat. Pero yo pedí a la gente porque me salía muy caro, entonces yo quería, yo le dije, yo hablé con el agente, y le dije, quiero que me digas la fecha más barata para viajar. Y me dijo, la verdad, no te puedo decir la más barata porque te sale gratis. Y yo, ¡ah! Claro, y así nos enteramos que teníamos cambio gratis porque ellos ya habían cambiado el itinerario. Que así, digamos, si tu vuelo es el lunes a las cinco de la tarde y te lo cambian a las cuatro y cuarenta y cinco, tienes cambio gratis. Porque, bueno, en la mayoría de las aerolíneas, ¿no? Esa política. En las que hemos volado es así. Y gracias a Dios, porque en verdad te malabra todo el itinerario. Imagínense que nos hubieran cambiado el vuelo a la tarde, nosotros perdonamos el crucero, entonces no había forma. Y, bueno, adelantamos el viaje como dos semanas. Adelantamos dos semanas al final porque dijimos, bueno, vamos a estar ahí, tenemos dónde caer. Y ahí iremos a la playa, pues. Sí. Estaremos ahí un par de semanitas y ahí tenemos el crucero. Sí, y bueno, estuvimos ahí en Davy, en la casa de una tía. Estuvimos comprando ropa, yendo a malls, viéndonos con nuestros amigos que no veíamos hace un montón de tiempo. Sí. Este, también fuimos a unos juegos que se llaman Extreme Action. Algo Extreme Action Park. Sí, que son unos juegos, este, como extremos que tienes que pasar de un lado al otro en el aire. Son como que varios obstáculos que están a cierta altura, una considerable altura. Sí, o sea, tú los miras así. Y si estás con un arnés y con unos ganchos en la línea de vida, tienes que estar pasando el gancho y tú moverte y es horrible. Es increíble. No, en verdad sí se pasa muy bien. Estás súper seguro, aparte si no puedes pasar, porque a veces hay como que palitos nomás que tú tienes que pasarlo como que así. Si no quieres pasarlos, en verdad te cuelgas de la cosa, no puedes hacer sí, pero vas yendo como más seguro. O sea, claro, estás seguro porque estás con el gancho, pero te caes y te quedas colgado. Sí. Y uno pasa vergüenza frente a un huevo de gente que cae en el lugar. Todo el lugar. Y dos, para que te saquen de ahí, es otra vaina y no, no, no hay forma. Imagínense un Conai Park, pero que en la parte de arriba hay esa vaina. O sea, es tan grande que es durante todo el crecimiento. Hay varios tres, cuatro metros. Está, están estos obstáculos, lo que tú puedes hacer es decir, recuito. Es bien bonito. También hicimos algo de realidad virtual. También tiene una zona de realidad virtual. En verdad una locura. Me encantó ese juego. Que podías que hasta correr, o sea, estabas como que en un aro así y que tú te dan unos zapatos especiales para que se deslicen. En una plataforma. En una plataforma y era como que tu personaje corría literalmente a tu ritmo. Una locura esa vaina. Pero bueno, después de esa semanita, marcamos igual el día de la enmarcación. Que estuvimos asustados porque no, ella llamó a hablar con una gente de MCC porque algo de como el check-in que nos pedía una foto y no sé qué. Y no nos dejaste hacerlo o algo así. Y le dijeron que imprima la hoja del check-in, el formulario. Y no lo imprimimos, por supuesto. Y llegamos asustados. Nos dijo que era recomendable, pero que si no, allá nos pueden ayudar. Pero igual, también. Llegamos y todo el mundo tenía su folder con su check-in. Entonces fue como que. Ups, a madre. ¿Dónde lo imprimimos? Sí. Pero al final no hubo ningún problema y pasamos súper rápido. El tema de las maletas. El tema de las maletas. Ya, el tema es que con el check-in, que eran unas nueve páginas, unas dos, tres páginas, eran esos tags para la maleta, ¿no? Para que tú la pones, como tal cual aeropuerto, te dan tu tag para ir a un país, ya. Acá es pero para ir a tu habitación. Claro, tienes el número de habitación, tu nombre, todo. Y se lo tienes que dar a una señora que estaba con uniforme en la calle. Afuera. O sea, no en la calle, pero es afuera. La calle. Y yo estaba asustado. Sí. ¿Por qué? Porque como nosotros no lo habíamos impreso, la señora nos dio a nosotros uno diferente, que era un sticker. No era como el formulario. Entonces yo estaba asustado, porque era diferente el resto. Pero luego también una chica también lo hizo con nosotros, que tampoco lo había impreso y también le pusieron lo mismo. Sí. Y fue como que ya, bueno. Ya era ver todas esas cosas también. Llegar a la maleta. En un blog. Algún día llegaran. De ahí subimos, pasamos a hacer el check-in en el counter. Pasamos al toque. Pasamos súper rápido. Tú me asumes preguntas, ¿y en qué momento subimos al barco? Y creo que ya estábamos en la línea para, estábamos en la manga esa para subir al barco. Sí. La bienvenida fue una locura, fue increíble. Un montón de gente amontonada. Apenas llegamos, traíto, para sacarle hasta el impuesto de ese crucero todo incluido. Apenas llegamos, cerveza, bien helada. Daikiri. Y de ahí nos fuimos a conocer la piscina. Bueno, quisimos ir a los cuartos, pero están cerrados. Pero están cerrados. Todavía están haciendo limpieza. Normalmente unas dos, tres horas después de que entras al barco, recién podés entrar a la habitación. Que después fuimos a cambiarnos para ir a la piscina. Sí. Estuvimos en la piscina hasta las seis, fácil. Que de ahí fuimos a ver si ya habían llevado nuestras maletas. Y ya de ahí. No, nos hicieron hacer esa cosa de seguridad, ¿te acuerdas? Que todos teníamos que ir. Ah, verdad. Estábamos en la piscina y yo estaba borracha. Estábamos en la nuestra y era nada. Dicen, todos los servicios, todos los servicios han sido suspendidos porque vamos a hacer una demostración de seguridad para no sé qué. Y todos teníamos que ir a las cabinas. Que teníamos que estar en el cuarto a ver un video que no vimos. Que no vimos el video. Pero luego yo conseguí. O sea, entraba en la televisión y se podía haber repetido. O sea, lo pasaba. Lo pasaba de nuevo. Entonces tenías que ir, te escaneaban tu tarjetita y ya. Era como que recién el barco iba a zarpar si es que el 100% de las personas lo hacía. Y luego salías, ¿no? Y luego ya podías. No, lo de que salimos y bajamos, teníamos que ir al punto de reunión. ¿Fue el día siguiente o fue ese mismo día? Fue ese mismo día. Fuimos al cuarto, vimos el video y luego fuimos a que nos lo escaneen. Teníamos que salir y bajar hasta no sé qué piso para ir a nuestro punto de reunión. Y luego te decían, you're free, you're free. Ya estás libre. Como que ya. Del punto de reunión es de donde sales a los botecitos esos para salvar tu día, ¿no? Así es que el barco se hunde. Ay. De ahí, estuvimos la primera noche, noche de gala. No. ¿No fue noche de gala? No, fue noche casual. Bueno, noche casual. Estuvimos esa noche casual, luego el día siguiente era todo, también todo el día en el mar, y luego el día 3 fue República Dominicana. El día 3 llegamos a Puerto Plata en República Dominicana. Fue el único día que contratamos tour. Sí, pero no contratamos tour en el crucero. Son carísimos. Sino por TikTok. Ella consiguió un... Vi un video. Un comentario. Sí. Conseguiste un contacto que hacía tour por la ciudad. De Puerto Plata. Relativamente barato. Sí. Para lo que te cobran en el crucero. Ajá. Y fue bien bonita, la verdad. Lo que pasa es que yo les recomiendo muchísimo, en verdad, si es que van a ir a un crucero o a algún lado, vuelvan su for you page de TikTok su mejor amigo. O sea, hagan que el algoritmo les muestre todo sobre ese sitio. Por ejemplo, yo ponía MSC, que es la marca de la línea de cruceros, Seascape, que es el barco en el que hemos estado. Entonces ponía MSC Seascape y todos los videos me empezaban a salir así. Tips, recomendaciones, este... Como que... Así. Videos de cosas del barco y ahí es donde me sale un video de una chica que había hecho exactamente el mismo crucero que íbamos a hacer nosotros con esa parada en ese puerto. Y así es como conseguimos nuestro tour del primer día barato y confiable porque una chica ya lo había hecho. Entonces sí les recomendamos hacer eso. Y también les vamos a recomendar acá al señor Ramón, que fue el que nos hizo el tour de República Dominicana, este... Puerto Plata. Si es que alguien también se anima a ir porque... Fue bastante completo, ¿no? Nos llevó a la montaña, al teleférico, que es el único teleférico en... No sé si era en el Caribe. El primero. ¿El primero era? Sí, creo que es el primero. Bueno, no sé si es el primero, el único en el Caribe o en la República Dominicana. No me acuerdo. Y ahí nos llevó a la Calle de las Sombrillas, a la Calle Rosada y a la playa. Y nos recogió de la playa, o sea, acordamos un tiempo, nos recogió de la playa y nos dejó en el puerto para volver a embarcar. Y fue tour privado, o sea, solitos. En verdad, hemos hecho todo solos a nuestro tiempo, el señor nos acompañó, fuimos... Nos esperábamos, nos tomábamos fotos, grabábamos videos, todo y... Muy bonito, en verdad. Sí. Y luego, llegamos ese día, fue la fiesta formal. Fui... También en República Dominicana teníamos la playa, cuando bajas del barco. Ah, verdad. Claro. Hay como un puerto, es el puerto de Puerto Plata, que lo han adaptado para... Ya lo van a ver en el blog que vamos a subir también a YouTube. Mostramos más esa zona, que es apenas bajas del barco, tienes ese como... Tienes como que piscina, duty free. Es como un centro donde todos los cruceros tienen acceso. Como un resort, diría yo. Y hay actividades, hay tiendas, hay piscinas. En la piscina bailan y todo. Puedes tomar fotos por todos lados. Restaurante también creo que hay. Hay un río, no es un río, es un río artificial, y tú te subes con tu flotador y te llevas. Y te llevas a la vuelta. Y es bien bonito, en verdad. Nosotros estuvimos ahí al final, porque claro, nos recogió a la playa y nos llevó al puerto, que es donde está ese lugar. Y ahí estuvimos como por media hora, 40 minutos, hasta que ya subimos al barco, ¿no? Creo que fue el día que más nos costó subir al barco. Sí, había una cola inmensa. Sí, había una cola inmensa, terrible. Y el calor, y yo me estaba muriendo. Sí, ya después, los siguientes días no hicimos cola para subir al barco, pero felizmente llegamos a todos los puertos y no nos dejó el crucero. O sea, el segundo día que subimos en Puerto Rico, el capitán del barco menciona, no lleguen todos a la misma hora porque es más complicado vayan llegando. O sea, vayan... Y así pasó, o sea, todos llegaron en momentos diferentes y no hubo cola. No hubo cola. Pasamos súper rápido. Y en verdad, Puerto Rico fue hermoso. O sea, nos enamoramos de Puerto Rico, no habíamos ido y estuvimos... Ahí si no contratamos tour, encontré por Pinterest un camino de spots a los que tenés que ir. Un recorrido caminando, porque nosotros en Puerto Rico fuimos a El Viejo San Juan, que es una isla. Y caminar por todos los lugares turísticos es una caminata de hora y media, que nos salió bien porque nos agarró la lluvia, entonces no había tanto calor, la corría bastante viento, había un montón de nubes. Terminé toda ensalada, igual póngase bloquear. Y fue muy bonito poder caminar todo. Y ahí caminamos a la playa también, estuvimos en la playa hermosa, el color del mar increíble. Sí, en verdad, muy lindo sitio. Caminamos y de vuelta, una locura. Sí, fue muy, muy lindo Puerto Rico. Y bueno, como les digo, ahí no contratamos tour, pero también les podemos dejar los sitios a los que fuimos para que los pongan en Google Maps como paradas. Y ustedes también puedan hacer como que el recorrido y les dure una hora, dos horas máximo. Claro, vas a tu ritmo, nadie te apura. Sí, había bastantes personas en el barco haciendo eso, ¿no? Sí. Los encontramos como... Sí, había bastantes personas caminando. No se hicieron lo mismo que nosotros, porque nosotros hicimos como que... O sea, al revés. Probablemente... O vas por las callecitas. Nosotros no fuimos mucho por las callecitas. Fuimos como que bordeando la isla y viendo las fortalezas y la ciudad y todo eso. Sí, es muy increíble, la verdad. Y después llegamos, el día siguiente fue en el mar. Fue el día de navegación. Que recomendado, si se la quieren pegar, quieren tomar hasta las últimas consecuencias, háganlo un día antes de un día de navegación. Porque no tienes apuro para nada. Para levantarte. Te puedes levantar tarde, tomar desayuno al final, o sea, llegar al bufé de desayuno 10 minutos antes de que cierre y tomar desayuno. No tienes que bajar, caminar, hacer tours, nada. Entonces, al final te quedas en la piscina todo el día o descansas, vas a las actividades que hay en el barco y en verdad es lo que yo hice. Sí, verdad, porque el primer día, el primer día este, cuando fuimos a Puerto Plata, se la pegó y estaba que se quería morir de encima. Claro, en Puerto Plata menos mal teníamos el tour y nos llevaban a ver si no se va a Japón. Buenísimo, amigo. Pero sí, no se la peguen si tienen que hacer un tour largo al día siguiente, ¿no? Sí. Péguensela un día antes del día de navegación. Qué gran recomendación de tus amigos viajando por ahí. Obvio. Y bueno, después fue la noche de blanco. El mismo día de Puerto Rico. Claro que sí. No, el día siguiente. El día de navegación. Sí, el día de navegación. El día de navegación fue la noche de blanco. Fue la noche de blanco. Nuestro barco hace una fiesta en el último piso al aire libre, pero como estaba lloviendo y había tormenta, lo hicieron adentro, ¿no? Claro, fue en el medio. Y de verdad que muy chévere esa fiesta de blanco. Ah, ojo, MSC no sé por qué, razón, no pone las temáticas de las noches como que en su página. Supongo que porque va cambiando, según he visto en TikTok, a veces hacen fiesta tropical, a veces hacen fiesta italiana, a veces hacen fiesta neón. Entonces, por eso es que no lo ponen, pero vayan preparados sí o sí con una noche de blanco y una noche formal. ¿Y tropical? Tropical no siempre está. A veces hay neón, a veces hay... Pero sí, igual es hacer un crucero, siempre algo como que floreadito, ¿no? Y en verdad, ese día que fue la fiesta de blanco, había demasiada gente por lo mismo que no fue arriba. Claro, era un espacio más reducido y lleno de gente, pero es bien bonito porque se ve todo blanco. Sí, se ve todo blanco. Y la gente bailando, es bien bonito. Y luego terminamos en la discoteca como todas las noches, terminamos en la discoteca ahí bailando y fue chévere, en verdad la pasamos súper linda. Y después llegamos a Bahamas. ¿Quinto día? Quinto día Bahamas. Quinto día Bah... No, sexto día Bahamas. Sexto día Bahamas. En Nassau, 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 no sé cómo se pronuncia. Nassau. Nassau. Que también fue increíble, estuvimos... O sea, apenas bajamos del puerto, no tanto, ¿te acuerdas? Fue un caos, o sea, llegamos, bajamos y nadie nos hacía caso, todos estaban gritando como que, ay, mi turno, no sé qué. O sea, de verdad... Hay demasiada gente, demasiada gente que no sabe a dónde ir, demasiada gente preguntando. Muy mal organizada. La gente no te hace caso porque... También queríamos un taxi de 5 dólares cada uno. Estaba buscando la canción más barata, como en todos los lugares. O sea, era la tarifa plana, lo que veo es que era más barato que cualquier tour. O sea, la gente pagaba 40 dólares, 50 dólares por irse a un tour, nosotros nos costaba 5 dólares ir en taxi. Entonces, obviamente priorizaban los tours. Claro, nosotros queríamos llegar a la playa y llegarnos panza arriba. O sea, era lo único que queríamos hacer. Y al final, después de todo el caos que la gente se fue, ya nos empezaron a hacer caso. Y ahí es donde nos fuimos a Cabbage Beach, que queda como a 6, 7 minutos. Del puerto. Súper cerca. Sí, cruzadas al puente y está al lado del Atlantis. Y del río. Y del río Aruba. No, Aruba. Río Nassau. Río Nassau. Y estuvimos ahí... Es todo el día en la playa. La playa es súper linda, en verdad, el mar precioso. Increíble. También está todo eso grabado en el blog. Celeste. Precioso. Transparente esa vaina. Hermoso. Sí. Y ahí subimos al barco. No, pasamos un ratito por la ciudad. Había como una feria, ¿sí? Que pasábamos al toque. Que compramos un pollo de 15 dólares. Tipo anticucho. Porque queríamos probar algo de ahí. Sí. Y ya comimos y nos subimos al barco. Lanzamos unas monedas a una pileta que había ahí. Sí. Porque me sobraron unos centavitos esos de 5 centavos. Monedas chiquitas. Y las lanzamos a una pileta. Y, ojo, no sé si saben, pero por lo menos en mamás manejan del lado contrario. Manejan del lado derecho. El timón está al lado derecho. Y manejan por el lado derecho también. O sea, obvio. Entonces, este... Está al revés. Y yo cuando me dicen, ya, tú sube acá adelante. Y yo... Y era al lado izquierdo. Claro, me están diciendo al lado izquierdo. Normalmente acá el timón está al lado izquierdo. Y yo dije, yo no... O sea, yo estaba a punto de mecharme. Le iba a decir, yo no voy a sentarme en el mismo asiento del que va a manejar. Pero felizmente me quedé callada ya. Lo peor es que... Lo peor es que... O sea, nosotros me dicen, ya, uno va adelante y el otro va atrás. Sí. Y yo como que dije, ¿cómo voy a ir uno adelante? Y como que vi aquí era que ya estaba más o menos metida. Y dije, ah, bueno, si se choca, se choca ahí. Y yo me metí atrás. Y ya cuando entro veo a la chica ahí con el timón, ¿no? Ya, ¿nos vamos? Y yo... Ay, no. No tenía ni idea que... Fue una locura. Se manejaba el lado derecho, sí. Yo pensé que iba a manejar yo o algo así. Dije, yo no sé manejar, por si acaso. Y ya después, el día siguiente, nos fuimos a Ocean K, que es la playa... La isla privada de MSC. Entonces, estuvimos ahí... El mar también es precioso, la isla es muy bonita, pero no nos agarró una lluvia tropical. Horrible. Pero huracán era esa vaina, o sea... Era una lluvia, viento... Horrible, nos congelamos. Había unas chocitas. Unas chocitas, como unas cabañitas. Unas cabañitas donde la gente podía pagar para meterse ahí, o sea, para la playa, ¿no? Que tenía sus asientos, sus poltronas, en vez de alquilar una sombría. Y nos traíamos metiendo con una familia de españoles. Desconocidos. Porque incluso así, la lluvia te da en la cara por el viento, estamos con la ropa mojada. Horrible, horrible. Horrible. La pasamos muy mal. La pasamos muy mal. Estábamos pensando cómo correr al barco para cambiarnos, porque estábamos volviendo de frío. Al menos yo me estaba volviendo de frío. Y la cámara, la cámara estaba ahí. La cámara se estaba mojando. Mi celular. Mi celular la metiste en la bolsa para meterlo al agua. Y mi celular no, pero ya no importa. Y quería agarrar una sombría de la playa e irnos con la sombría hasta el barco, pero no salía la sombría porque tenía un sistema raro que no conocía. Hasta que paró la lluvia y corrimos al barco. Corrimos al barco. Nos cambiamos y como dejó de llover, nos dijimos vamos a tomar fotos, nos cambiamos. Es que no habíamos tomado ni una foto. Claro. Porque habíamos estado disfrutando. No hay forma. Porque nos hemos metido al... Bueno. Hemos estado en el mar, hemos conocido. O sea, hemos pasado, estamos disfrutando. Fue como hasta las 2 de la tarde, ¿no? Sí. Sí. Y de ahí no nos habíamos tomado fotos, entonces ya después aprovechamos y... ¿Cómo por las fotos? Aprovechamos. Hicimos nuestra sesión de fotos en la playa y estaba vacío porque ya todo el mundo sabía si había ido al barco. Claro, todo el mundo sabía en el barco. La playa estaba vacío, fue increíble. Las fotos salieron un poquito oscuras porque obviamente no había sol, el mar. Si ustedes creen que eso era bonito, tenían que verlo cuando había sol. Pero en verdad, lo único que yo sí me quedé con pena fue que iba a haber una fiesta en la playa en la noche porque como es la isla privada, ellos se pueden quedar hasta tarde. Entonces el barco se arropó como a las 9 de la noche. Pero ya como llovió, guardaron todos los parlantes, no hubo nada, no hubo fiestas, no hubo actividades, no hubo nada. Entonces sí fue como que un poco decepcionante que MCC no supiera manejar la situación. Sí, porque en verdad la lluvia duró una hora, dos horas. Dos horas a la hora. Pero claro, ellos bajan, digamos, todo lo que necesitan. Supongo, no sabemos. No, es que yo lo veía, veía cajas y veía un montón de cosas y luego lo suben y lo vuelven a bajar y si vuelve a volverlo a subir es mucho trámite para... Sí, es arriesgado. Pero lo habían hecho dentro del barco, por lo menos. Al final, no sé, yo siento que es una lluvia, no es algo raro, no es algo inusual, o sea, es algo que te puedes esperar. No, deberían estar preparados. Deberían estar preparados. Deberían estar preparados todo el día, o qué sé yo, porque incluso el restaurante, o sea... Era abierto. El buffet donde almorzamos era abierto y justo nos abrió la lluvia ahí. Entonces estábamos comiendo y empezó a llover. Sí. Y nuestra comida se mojaba. Mojada, comida mojada. Ah, todo lo que está ahí también está incluido. O sea, si tú tienes un paquete full de bebidas en el barco, también está efectuado en la isla. Tienes todo incluido. Todos los beneficios que tienes dentro del barco, ¿no? Y bueno, al final nos quedamos como que con ese mal sabor, ¿no? De que no tuvimos la fiesta de la última noche así. Pero bueno, al final entramos y fuimos a la discoteca, tomamos unos traguitos y bien disfrutando. Y al día siguiente llegamos a Miami y ya desembarcamos, ¿no? Claro. Cuenta cuando tú comas el paquete y te dicen ocho días, pero en realidad el último día es tu día de desembarcación. Que igual puedes ir a tomar desayuno porque tienes un horario, ¿no? Te dicen a tal hora tienes que ir a tu punto de reunión para salir. Pero la habitación la tienes que entregar a las siete de la mañana y la maleta la tienes que dejar el día, la noche antes. La noche anterior hasta las tres de la mañana creo que es el día, dejar las maletas. Tú puedes ir con tu maleta caminando, pero es más complicado no arrastrarla por la alfombra y todo eso. Te dicen que la noche anterior, antes de las tres de la mañana, dejes tu maleta con candado, todo cerrado, y con unos stickers que te dan, unos tags que te dan para que la dejes afuera. Y te dan un número. Bueno, no sé si en todo el proceso será igual, pero nosotros nos dieron un número que lo pegas a la maleta. El nuestro era el dieciséis y en una hojita sale ahí, ¿no? Tu número, dieciséis. Hora de reunión, el nuestro era a las nueve y media. Y como teníamos que salir a las siete, estuvimos desde las siete hasta las nueve y media en el buffet, tomándonos fotos. Porque todavía puedes disfrutar de todos los beneficios, ¿no? Bueno, pero no hay piscina. No hay piscina. Eso también me la aso. No hay piscina, pero está el restaurante. Creo que hay un bar abierto que es el del medio. El del medio. Y bueno, lo que hay, no es el último día y ya luego te vas. Y cuando sales, están las zonas para recoger las maritas. No, o sea, ahí del uno al veintitantos. Nos traía a la dieciséis y vas a la dieciséis. Entonces es todo organizado. Y vas a la dieciséis, estabas tu moleta ahí esperándote y salías. Salías súper, bueno, pasabas por una, algo de protección de frontera. Me he ahorrado. Que te toman una foto, o sea, sale de tu cara, te reconocen. Reconocen, imagino que saliste del país. Y que estás volviendo. Y ya está. Y ahí dos. Y listo. En verdad, sí, eso fue súper rápido. Luego tomamos un taxi y volvimos. Porque el taxi nos salía que veinticinco dólares, creo. El puerto está muy cerca del aeropuerto de Miami. Entonces, en verdad, súper bien con eso. Porque si es que llegas, también puedes llegar rápido. O si es que sales y te vas a tomar el vuelo de frente, también súper bien. Si tú tienes, entonces en un crucero que llega al puerto de Miami y tienes un vuelo. O sea, llegas, desembarcas y tienes un vuelo ese mismo día. Tú puedes hablar con el cliente, me imagino, no sabemos. Y hay buses que te llevan desde el puerto al aeropuerto. Y esos buses, o sea, la gente que va al aeropuerto sale antes. Claro. Porque en la hojita sale. Antes del número, o sea, el número uno, número dos, salía, ¿no? Shuttle, aeropuerto de Miami, aeropuerto de Fort Lauderdale. Claro, y te llevan y súper bien. En verdad, muy buena experiencia. Lo volvería a decir mil veces. Increíble. O sea, conocer tres países en una semana. Y por el precio que pagamos, en verdad. Sí, ya. No sé si han visto todos los videos, pero nos salió mil. No, no, no. Si quieres saber el precio, tienes que ir a nuestro Instagram a buscar el video en el que hablamos del policía. Yo le iba a decir, ah, miren quién es el policía malo y policía bueno. O sea, lo relativamente barato para los países que hemos conocido y lo que hemos disfrutado, ¿no? Y lo que hemos tomado. Súper bueno. Y bueno, al final, no tanto corre con nuestra suerte. Ahí viene la parte de la mala suerte. La mala suerte. Porque en este viaje fueron cosas de buena y de mala suerte. No es mala suerte. Yo lo veo como que muy buena suerte. ¿Por qué? Bueno. Nos dio COVID. Regresamos. En el avión de regreso a Lima estábamos destruidos, fatal. Como cansados. Me dolía la espalda. Hemos llegado a mi casa y lo primero que nos hicimos fue la prueba positivos. Le avisamos a todas las personas con las que habíamos estado que se cuiden, que se hagan pruebas, que esperen un par de días. La pasamos mal. Ojalá. Yo la pasé mal del vuelo y un día después. De ahí yo estaba bien. Totito dura un poquito más. Yo digo que no es tan mala suerte porque ya nos dio. Otra vez. Bueno, ya nos dio. Ya está. Anticuerpos. Y supuestamente es una variante que acaba de llegar a Perú. Entonces ya no nos va a dar. ¿Y si nos da? Pues todo el mundo va a estar con COVID y nosotros vamos a estar de fiesta. No, de verdad, como recomendación, yo lo volvería a hacer, bueno, no lo volvería a hacer, lo haría ponerme mascarilla por cuando la gente está así. Cuando la gente está así, en el buffet. Lo que pasa es que hay gente de todas partes. Claro. En todas partes, Europa, Estados Unidos. Habían idiomas que yo ni siquiera sabía reconocer. Había de todos lados. Entonces no sabes quién por ahí te está llevando el COVID, ¿no? Metido por ahí. Terrible, terrible. Y la gente te tosía, no tiene esa cultura de taparse, o sea, de verdad, no entiendo yo. Pero, bueno, cosas que se aprenden porque nosotros ni siquiera en la discoteca hemos estado rodeados de gente. Nosotros siempre era como que nuestro, así, tal cual, nuestros sillones. Nunca estamos como que en el medio, medio, rodeado de mil. Solo la fiesta de blanco. Pero fue un ratito. Pero, este, entonces, en verdad, sí recomendamos eso. Cuídense porque parece que ese es un punto bien infeccioso de los cruceros. Y más ahora después de una pandemia, ¿no? Felizmente todo bien. No contagiamos a nadie. Bueno, mi mamá se contagió. Pero ella me traía la comida y todo. Y, o sea, hemos estado súper cuidadosos. E igual se contagió. O sea, me dejaba la comida. Se iba. Yo iba, recogía la comida porque, obviamente, no me quedé en mi casa. Igual se contagió. Entonces, es una variante. Es una variante que te contagia más rápido. Se contagia más rápido, pero es menos agresivo. Es menos agresivo. Bueno, dejemos hablar del COVID. Pasamos a... Nada, ahí está. No, yo creo que, espero que les haya gustado. Ahí van a ver el blog. Van a ver, también en nuestras redes, el tour del crucero. ¿Cuánto nos costó? ¿Qué países fuimos? Y si tienen preguntas, pueden dejarla en comentarios acá en este video. Comentarios en Instagram. O... Todos respondemos. Estar atentos a nuestras historias. Porque siempre, a veces, ponemos como que caja de preguntas para que la gente pregunte. Claro. Hagan sus preguntas ahí y lo comentaremos en un podcast ahora que estamos volviendo a grabar. Sí. O en algún video, si es una información más general, ¿no? Claro. Para responder algo al toque, me preguntaron si necesitas visa. Si necesitas visa porque sale de Miami. Y también lo puedes hacer con la visa J1, que es la visa de Work and Travel, si se puede. ¿Por qué? Si es que estás haciendo el programa. Si es que estás en tus tres meses de Work and Travel y estás con la visa J1, sí puedes hacer un crucero, ¿no? Claro, solamente es notificar a tu sponsor porque estás saliendo del país. Exacto. Y listo. Eso es todo, muchachos. Espero que les haya gustado esta pequeña, gran, larga, creo. Larga conversación. Charla sobre el crucero. Y, bueno, estamos atentos ante cualquier pregunta. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.